Ojo Mientras se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Mumbia hasta el lunes Pero tu mentira es la noche Oscuridad llena de reproche Ojitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito ¡Vaya con esa cumbia, caballero! Ojitos mentirosos no me mires Ojitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece El ser tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos